¿Qué te dice Jesús hoy en el Evangelio? El Evangelio de hoy está tomado de San Lucas capítulo 23, versículo del 35 al 43. En este último domingo del tiempo ordinario, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, contemplamos una gran paradoja. Jesús es proclamado Rey desde la cruz. Cristo agonizante manifiesta su realeza sobre la muerte y el pecado. Por eso, consciente de ese dominio y poder, es por lo que a un hombre agonizante como Él, a un hombre que es considerado como un gran malhechor y que está recibiendo el suplicio en pago justo por lo que ha hecho, Jesús le dice con aplomo, Te lo aseguro, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así es, hermanos, como reina Cristo, ejerce su soberanía salvando. Basta una súplica humilde y confiada para que desencadene todo su poder salvador. Por eso, Jesús, todo Él es buena noticia. Con Jesús, la vida no es una pesadilla o un callejón sin salida, como en el que se encontraba este ladrón y como en el que quizá podemos encontrarnos nosotros a veces. Con Jesús, la vida ya tiene sentido. El día en que te decidas a entregarte a Jesús, comienza para ti una nueva etapa. Es para ti el año cero. Comienza a contarse para ti una vida diferente. Dimas, como según la tradición se llamaba este buen ladrón, decidió en el último momento entregarse a ese Cristo que reinaba desde la cruz y a partir de ahí, su vida negra, oscura, dolorosa, se tornó pura luz, pura esperanza, puro amor. Ya su cruz no era un suplicio horrendo y terrible, era la escalera que le estaba ayudando a llegar al paraíso. En Cristo Rey, todo nuestro dolor y sufrimiento tiene sentido y valor. Todos nuestros males han sido superados. La muerte y el pecado han quedado destruidos. Pero para apropiarme de esos dones ofrecidos por Él, es necesario abrirme con fe y confianza a esa misericordia que Él me ofrece. Y es necesario también aceptar con amor esa escalera dolorosa que me presenta para subir hasta Él. Mirando a este Rey crucificado, entendemos que también nuestra muerte es vida. Y nuestra humillación, victoria. Entendemos que el sufrimiento por amor es fecundo, es fuente de una vida que brota para la vida eterna. Y junto a Cristo Rey, contemplamos también a María como reina. También ella, al igual que su Hijo, ejerce una realeza de victoria sobre el mal y de misericordia sobre todos sus hijos. María tiene el poder y la capacidad de librarnos de la esclavitud del pecado y del dominio de Satanás. Y tiene también el poder de alcanzarnos, por su intercesión y sus ruegos, el perdón y la misericordia de Dios. Cuando nos sintamos aplastados bajo el peso de la cruz, de nuestros pecados o de cualquier dolor, no debemos más que acudir a ella para que ejerza sobre nosotros su poder salvador y santificador. ¡Gracias!